Un previo de lo que se viene banda, la 237, bien firmes todavía aquí perros La house crazy Pinche Fazer, el Lover aquí, media perros para que esperen No más para que guachen lo que se viene, aún tenemos más perros La 237 Family, house crazy, Fazer Loca nos produce Ea